Trascurrían las horas de la madrugada de este domingo 28 de julio cuando Andrés Sebastián Crespo Moreno fue asesinado mientras se encontraba en un parqueadero de la urbanización Terrazas del Puerto de la Comuna 7 de la ciudad. Se conoció que la víctima de este atentado sicarial estaría en este parqueadero esperando transporte cuando fue atacado por desconocidos quienes llegaron abriendo fuego contra su integridad. En el reporte preliminar de las autoridades se informa que al llegar al lugar se percatan del cuerpo de una persona de sexo masculino que estaba tendido sobre el pavimento con varios impactos de arma de fuego. De los fallecidos se conoció que en el pasado mes de octubre del año 2022 ya había sido víctima de un atentado sicarial en el barrio El Boston. En este hecho resultó gravemente herido a la altura del tórax. Miembros de la seccional de investigación SIJIN fueron los que hicieron la respectiva inspección y levantamiento del cadáver del joven para posteriormente ser trasladado a las instalaciones de medicina legal. Horas más tarde, en el barrio Ciudad de La Pipata, donde la Comuna 3 de Barranca Bermeja, un joven también resultó herido cuando fue víctima de un atentado sicarial. El hombre fue trasladado rápidamente a la unidad clínica La Magdalena, donde se recupera de las heridas. Sobre estos hechos, las autoridades de policía aún no han emitido un reporte oficial.